Muchas gracias, Presidenta. De verdad que son una vergüenza y para acabarla tienen una mayoría, porque ¿cómo se atreven a poner en la agenda política la disminución de la desigualdad cuando no es cierto? ¿Por qué no se atreven a hablar de lo que de verdad es cierto? Lo que es cierto es que están matando a los mexicanos en la calle, pero no se atreven a ponerlo aquí y la mesa directiva no se atreve a tener los pantalones para hablar de los temas que sí le preocupan a los mexicanos. ¿De verdad ustedes creen que han disminuido la desigualdad? ¿Qué no leen? Pónganse a leer, de verdad, no hace mal. Miren, vamos con datos ciertos. Más allá de mi intención de hablar en términos políticos, vamos a hablar de las cifras de su propio gobierno, ese que es verdaderamente corrupto e ineficiente. ¿Qué dice el secretariado ejecutivo? Que con su gobierno miserable se han asesinado a más de ciento cincuenta y ocho mil personas. Eso es su transformación. Hablan aquí de humanismo, no tienen límites. La comisión de búsqueda de su propio gobierno dice que han desaparecido más de cuarenta y tres mil personas. Eso es morena. Con su propio gobierno, ¿saben cuántos pobres han generado? Porque eso sí, no saben generar riqueza, no saben generar inteligencia y capacidad ni prosperidad. Lo que ustedes en Morena saben es generar pobres. Según el Coneval, tres punto ocho millones de nuevos pobres, señores de Morena. J.P. Morgan dice que en América Latina hemos pasado del quinto lugar al lugar número once para invertir. Pasamos del quinto al once. Pues claro, ¿quién va a querer venir a invertir en México si en Morena, a mano alzada, destrozan las inversiones? ¿Por qué no hay empleo? Pues porque ustedes no generan certeza legal. ¿Qué no se dan cuenta? Viven en el privilegio, están asquerosamente millonarios y no saben lo que está sufriendo el pueblo de México. La Secretaría de Hacienda, señoras y señores de Morena, dice que este gobierno miserable y corrupto se ha endeudado con once billones de pesos, con B de burros. Once billones de pesos. Este gobierno que prometió que no se iban a endeudar, eso están dejando como herencia. ¿Transformación? ¿Cuál? ¿Transformación? ¿De muertes? ¿De pobreza? ¿De endeudamiento? Miren, el Coneval dice que un millón doscientos mil niños no van a estar en el ciclo escolar 2022-2023. ¿No les duele? ¿De verdad? ¿No se sienten mal? ¿No sienten que han pasado a la historia lastimando a las mujeres, lastimando a los niños, lastimando a los migrantes, lastimando a quienes menos tienen? Porque es una realidad. Dice su agenda, crecimiento económico, no sean hipócritas. Ustedes han hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Eso es lo que dicen los datos del gobierno. México, según el ranking mundial de competitividad, México ha bajado seis lugares. ¿Por qué México es menos competitivo, señoras y señores de gobierno? Porque ustedes son unos corruptos. Esa es la verdad. Y les duele, sí. Y por eso no se atreven aquí a poner una agenda política real. Por eso no se atreven aquí a hablar de lo que realmente le duele a los mexicanos, porque siguen en su burbuja, siguen en sus privilegios, siguen en su patrimonio asquerosamente rico. Siguen pensando que van a manipular a la gente, pero ¿qué creen? Eso no va a suceder. La oposición va a ganar la Ciudad de México y va a ganar todo el país. Y yo sé, sé que les duele la verdad. Sé que se sienten desesperados porque han vivido pensando que las mentiras de López Obrador se las va a creer México, pero ya no. Ya no es así. La pobreza, la muerte y la desesperanza que López Obrador ha generado se las vamos a cobrar en las urnas. Es cuanto, presidente. Hay matemáticas en los libros de texto y no saben leer. A ver, a ver, a ver. Gracias, señora presidenta. A ver, primero, no, no nos sentimos mal. Estamos muy orgullosas y muy orgullosos del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque bien lo dijo, por nuestro bien, primero los pobres. Y ustedes no han entendido absolutamente nada. Primero, y lo dice esta página, lo dice muy claro la página, una página muy importante de esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, de la ENI. Primero, ha habido un incremento generalizado en los ingresos de los hogares de los desiles más bajos. A ver si vamos entendiendo qué son los desiles, es decir, el 10 por ciento de la población, más otro 10 por ciento de la población, más otro 10 por ciento de la población. Y así vamos sumando los desiles para quienes no saben de lo que son los desiles, porque aquí vienen a hablar de que no sabemos el precio de la tortilla y no saben lo que es un desil en la medición del ingreso. Bueno, primero, en los desiles más bajos se ha incrementado el ingreso, es decir, en los hogares con más bajos ingresos en la estructura económica del país. Los salarios se han ido incrementando constantemente. Hay un 14 por ciento más en el salario que en 2020. Perdóneme, Presidenta, ahorita no voy a aceptar ninguna pregunta hasta que termine. Gracias. Las transferencias de gobierno han tenido un peso muy fuerte en este momento. La austeridad republicana ha sentado sus reales y gracias a eso hemos podido tener esas transferencias. precisamente se robustece el ingreso de los hogares. Y esto nos da una gran posibilidad de ayudar a una clase media fortalecida en el país. La elevación de los ingresos de los hogares más pobres queda muy clara en esta encuesta y que quede muy claro que es uno de los resultados de una encuesta. Los primeros nueve desiles tienen un crecimiento mayor en sus ingresos. Acuérdense que no hay nada más la pobreza económica, hay pobreza salarial, hay pobreza de tiempo, hay muchas mediciones de pobreza. Y lo que midió aquí fue el ingreso, eso es lo que se midió, el gasto en los hogares. Por eso es importante recalcar que los primeros nueve desiles tienen un crecimiento mayor en sus ingresos proporcionalmente al desil más alto que no tiene la misma capacidad de ingreso. Así es que no se alarmen, lo que estamos haciendo es que tengan mayor acceso a la compra de insumos estas familias, estos hogares. El 10 por ciento de la población más pobre, es decir, el desil uno, el desil dos, el desil tres, el desil cuatro y el desil cinco, creció. Esto no es sólo crecimiento, se debe al control de la inflación, compañeras y compañeros, de los precios del gas y de electricidad. Por ello, el conjunto de las políticas económicas, más los proyectos de política social, se entrecruzan y han provocado que la pobreza disminuya, quieran o no quieran, y hemos dado buenos resultados. La pobreza del país, según la proyección que se está haciendo, va a disminuir de verdad más adelante, les guste o no. La pobreza laboral había venido disminuyendo aún a pesar del COVID y estamos en plena recuperación, pues tendremos el tres o el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto. Está creciendo la economía, están siendo controlados básicamente algunos insumos básicos, está creciendo el ingreso de las personas más pobres. Esto ha provocado mayor justicia social, finalizo, presidenta, y disminución de la desigualdad. Así es, disminución de la desigualdad. Y esto se va a ver reflejado en el próximo informe que nos dé el Coneval. Pero sí sabemos que hay que combatir a la pobreza extrema, claro que sí. Hay que llegar a las zonas más pobres, claro que sí. Hay que tener mejor ingreso, mejor salud y mejor alimentación. Eso no nos cabe la más mínima duda. Y estamos trabajando para que así sea. ¿Por qué? Porque la pobreza extrema de niñas y niños va a ir gradualmente disminuyendo como lo estamos haciendo. Treinta años de herencia, treinta años de desigualdad, treinta años de derroche y treinta años de incrementar la pobreza no se borran en un momento y menos en cuatro años. Vamos muy bien y seguiremos combatiendo la pobreza y seguiremos estando muy orgullosas y orgullosos de pertenecer a la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador.